Bah, bienvenido aspirante, mira, hay algo que todavía no está en tendencia dentro del juego y son los campeones de 6 estrellas en rango 2 estos tienen mayor ataque y mayor vida lo cual viene genial para lo que son las defensas en guerra principalmente, por lo menos, yo lo veo de esa forma actualmente yo ya tengo una considerable cantidad de 5 estrellas en rango 5 y bueno, ningún 6 estrellas duplicado en rango 2 como has podido observar en estos 10 videos que te presenté a lo largo de los anteriores meses y siendo la última campeona que se agregó a mi equipo de 6 estrellas pues Gamora muy bien, acá están los 6 estrellas que yo tengo por el momento ajá, esos son no tengo una gran cantidad de campeones pues yo no le invierto al juego en la parte de cristales y bueno, estos cristales te permiten conseguir mayores esquirlas de 5 estrellas mayores dúplicas porque esta gente ya tiene bastantes héroes de 5 estrellas sale a cada rato esquirlas de 6 estrellas duplican, duplican y bueno y así consiguen mayores cristales de 6 estrellas en sus cuentas y por ende tienen más 6 estrellas en cambio, los míos son prácticamente por cierta cantidad de repeticiones arenas las que me han ayudado y mucho, mucho más los premios de guerra de alianza y todo el trabajo que le pongo dentro a las supermisiones de irreclamable muy bien, sobre mis campeones de 6 estrellas de los cuales yo quiero una repetición y las que considero aceptable por decirlo así son mi amigo Sentinel me encantaría una repetición de mi amigo Sentinel para lo que es defensa viene muy, muy, pero muy bien mi amigo Domino también sería genial una dúplica aparte me serviría de ataque y por supuesto mi amigo Killmonger porque no, también un gran defensor 3 campeones que son muy buenos defendiendo en guerras de alianza y 2 de ellos muy buenos en ataque y bueno, y si por ahí no me sale ninguno de estos 3 bueno, que tal un Luke Cage ¿por qué no? un Luke Cage un Yondum ¿sí? un Yondum y tal vez, y tal vez Nebula del resto bueno mis amigos esos, esos si no, 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 no me gustaría en una dúplica pero bueno ya sabes que todo esto es aleatorio y bueno en fin muy bien, sobre mis Skirlers yo las vengo ahorrando ya cierto tiempo tú has visto de que he abierto poco por poco mis 6 estrellas doy un porrazo pero llegó el momento ahora sí de abrir los 6 estrellas pero de un porrazo en un solo video en un solo tiempo voy a abrir 3 cristales de 6 estrellas y mmm 3 sí, 3 cristales heroicos de 5 estrellas destacados sí, nuevamente destacados no aprendo la elección realmente quiero a Sparky y como siempre te, te lo digo si puedes darte lujo e intentar ir por un campeón que realmente vale la pena hazlo hazlo porque Sparky sí lo vale sí lo vale mi aspirante en mi caso bueno no lo tengo vengo persiguiéndolo hace mucho 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 tiempo y bueno el día de hoy tengo lo suficiente para poder continuar en esta búsqueda y conseguir a ese Sparky y bueno vamos por un 6 estrellas duplicado pero una buena dúplica vamos camán una buena dúplica una interesante una que me pueda ayudar mi próximo Rank 2 de 6 estrellas ok esperante wow vale mencionarte que estoy cagado en los nervios es algo que para mi no es fácil conseguir todas estas skill tanto de 5 como de 6 30 30 mil de 6 estrellas y 51 mil ah pues de 5 estrellas ok bien como esto es un juego vamos a jugar ok 1 de 5 1 de 6 1 de 5 1 de 6 y así vas a completar los 3 de cada uno ok entonces comenzamos con el de 5 de 5 estrellas destacado ya sabes lo que sale aquí bueno en fin vamos 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 la última vez que jugué ese cristal si creo que jugué ese cristal fue Aigon Aigon si fue el último campeón de 5 estrellas destacado que conseguí aquí es posible es posible bajo mi criterio que asco en serio error de conexión en fin a cada rato salen estos juegos hoy en día pésimo pésimo justo el día que estoy grabando ese video por la mañana o bueno si por la mañana se cayó el server bien feo bien feo me acuerdo en fin bueno salen buenos campeones ahí está el primer resultado del video vamos vamos bonito no bonito no bonito no 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 rayos bueno era de esperarse este es el cristal luego del cristal de Aigon oye que será que el cristal me habrá contado por 60 dijo a ver vamos vamos pues vamos a ver si está por acá este resultado que feo en serio por potencia ajá bueno ya está duplicado ya de por sí información y así sale por 60 ahí si no 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 sale para nosotros o sea como que no cuenta no cuenta bueno en fin es ya lo conoces es un mal héroe de ataque que por lo menos de ataque no lo es pero sí hay muchos mejores que él bien continuamos entonces ahora el de 6 estrellas bueno inicio medio extraño ahora pues toca el turno del de 6 estrellas puesto la conexión ahora con el celular no creo que deba haber problemas si no debe haber problemas con mi conexión en fin que estar heroico de 6 estrellas ok wow salen buenos 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 campeones ahora ok por supuesto que sale 6 estrellas bam 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 boom listo eh si estoy un poco mmm mmm no tranquilo digamos no estoy tan tranquilo que digamos es un 6 estrellas por dios son mis cristales mis baby que me han costado mucho conseguirlos y atesorarlos ahí y hoy hoy les digo adiós a aquellos tres cachorritos en fin eh esperemos que sea una gran despedida no porque volver a conseguir uno más me va a costar por lo menos un buen buen tiempo y nada oh pero vamos vamos por una una dúplica bonita en todo caso si ha de salir una y si de conseguir algo nuevo bueno sería genial también vamos corbus para que esta porfa ya no por dios wow ajuste what the fuck loco feo fue no sabes lo feo que se sintió eso tú sabes lo que oh rayos oh nightcrawler de 6 estrellas uno uno nuevo ok defensor defensor si defensor es uno nuevo carajo está bien wow eso estuvo feo 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 se sintió feo bueno en fin son todos mis ascendidos generalmente no siendo mis 6 estrellas oye mira tiene mejor potencia que killmonger con maestrías suicidas bueno es un mutante oye que onda con los mutantes con los no hay un místico acá falta un místico quien será mi primer místico de 6 estrellas mordyme star tal vez sería genial sería genial de nightcrawler sinceramente a nightcrawler no lo llevaría a ataque así sea de 6 estrellas recordemos que un 6 estrellas es un rango 4 de 5 estrellas un poquito más obviamente un poquito más potenciado por vida y daño pero aún así no lo llevaría tal vez lo vería como una opción para para defensa pero hoy en día poner un nightcrawler en defensa no es lo más adecuado que se podría hacer no es recomendable bueno en fin este es el resultado este es nuestro primer resultado el de 6 estrellas y para qué me deja complacido bien continuemos ahora se viene uno destacado de 5 estrellas muy bien el primer resultado del destacado de 5 estrellas no fue tan grato veamos este de aquí bien esos son todos los campeones en fin ya está nada no suelo repetir esto va por acá vamos 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 que se tarde el video largo también Venom el pato Venom el pato Magic Spider-Win Spider-Win con su nuevo super ataque 1 Hulk a días después de que tengo nuevas habilidades ese par y por ahí Modok no tengo un Modok repetido conseguí a Wempul hace poco ese video no lo has visto verdad conseguí a Wempul la pude duplicar por 20 aquí en estos cristales vengo jugando ya una gran cantidad de esos cristales de 5 estrellas no todos los he subido al canal por supuesto pero seguiré jugando seguiré jugando y uy ahí está vamos 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 yo no sé qué decir es lo que es pues qué feo qué feo qué feo estuvo a punto de pararse pues en en el Sparky en fin ahora sí vamos con otro que sal de 6 estrellas toda una historia con Iron Man fue mi primer campeón de 5 estrellas que obtuve por si quieres saberlo fue el primero sí él fue y los bodegos de este asunto es que está al costado de Spider-Man mejora de Star que es por el que juega esos cristales principalmente en fin nada el cristal heroico de 6 estrellas una vez más estamos aquí reunidos para abrir otro cristal de 6 estrellas a ver vamos a ver cómo nos va por acá por arriba ok 6 estrellas por supuesto nada más cachorrito devuelve esa esperanza de continuar jugando ok pensando acá de grabando me doy cuenta de que acabo de abrir prácticamente 3 cristales de 5 estrellas y los 2 en este caso que han sido 2 porque 15-15 ¿no? pues han sido repetidos bueno no importa creo que ya al fin y al cabo no importa con tal de conseguir tal vez un buen campeón de 6 estrellas ¿por qué no? o seguir consiguiendo nuevos campeones de 6 estrellas ya ¿qué importa? en fin mira por ahí me he acordado que está Hall Ragnarok de 6 estrellas me encantaría tener un Hall Ragnarok de 6 estrellas no tengo uno de 5 estrellas por lo cual uno de 6 caería como ¡uh! es sorprendente sería oh vaya hola amigo despierta Sentinel bueno ahí está Sentinel de 6 estrellas despertado mi primera dúplica de 6 estrellas mi aspirante y ha sido una grata dúplica porque Sentinela tiene lo suyo está para ataque pero mucho mejor para defensa en especial si a este lo asientes a Rango 2 es una bestia defendiéndolo es una bestia defendiendo mejora de análisis despertada por fin y creo que está en el top 5 o top 10 de los campeones de 6 estrellas aunque Corvus creo que es el que está más arriba porque creo que el primero es Venom Pool no el pato Venom el pato ese en fin vamos por ese último cristal de 5 estrellas de sacado el último cristal de 5 estrellas de sacado mi aspirante vamos por el no hay mucho más que decir el anterior resultado fue realmente frustrante pero es lo que es ya ni siquiera he visto por donde ha salido se cayó en fin se cayó se cayó y ahí está ahí se va ahí se va todo ahí se va todo es lo que es y vamos cabán ya me soltaste 3 repetidos un nuevo de 6 estrellas ya lo sé pero 6 estrellas vamos el 5 no me ha seguido ni uno nuevo hace ya un tiempito no nada es bueno entonces es uno nuevo quienes son nuevos de los que no serían toc acá creo que no tengo a gente vino por supuesto que no tengo a Night Thrasher Dark Hawk Sparky vamos 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 rayos vamos salud no salud no 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 mira parece John Lennon los ojos vaya por 40 todavía ya que no quiere salir Sparky no quise salir Alcozaza Simbiante Supremo creo y al otro lado Drax no soy tan seguro de eso pero simplemente no iba a salir ni uno nuevo es más debería de ver que campeón no tengo acá obviamente no tengo los mencionados pero esos son como que Tobi como que Kava no te los va a querer dar así por así en fin ese fue el último cristal destacado de 5 estrellas mi esperante queda queda la revancha contra pues el último cristal de 6 estrellas llegamos al final ok cristal heroico de 6 estrellas muero de calor cuando estoy grabando esto en mi país bueno estamos en verano y en fin ok ya este es el último cristal de 6 estrellas que tengo bien nada no hay mucho que decir ya sabes que conseguí uno de su para demorar uy mira sale goz ajá dale realmente bueno en fin morón de ese arranque ok ah voy sería grande eso tener un boy un sabrosongo próxima midnight masacre core voy goz oh dorpapu 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 ah goz de nuevo pero mi corazoncito ya sabes con quien me está verdad mi corazón es para corbus play sería grandioso sería grandioso sería estupendo guau 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 sería oye guau también me gustaría goz también me encantaría ya está listo nos despedimos de mi aspirante y el resultado es oh rayos pensé que iba a salir tos ractaro no sé que decir yo creo que está bien ¿no? carajo solo consiguió un nuevo héroe en ese video puta madre serio o sea ya estaba feliz con el resultado de Sentinel ¿no? o sea vamos para ahí iba a salir Thor Ragnarok dije ya que Thor Ragnarok ¿no? pero no sé qué le pasa así es así es así es el único campeón que conseguí el día de hoy fue Rondador Nocturno sigo sin ningún místico de 6 estrellas ahí está Domino no es un mal resultado no me malinterpreten o sea una dúplica de Domino no es un mal resultado solo que traten de entenderme o sea conseguir esta esta cantidad de Skirlas de 6 de 5 no es algo fácil y prácticamente he perdido dos campeones de 6 estrellas a que me servían mucho para Arena realmente estaba un poquito también esperanzado en que salga uno repetido pero los otros dos salgan nuevos no no me esperaba los dos las dos dúplicas el fallo crítico de Domino es genial si es genial 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 muy buena defensora muy buena atacante muy buena todo todo lo hace bien no la tengo de 5 estrellas por lo cual esta Domino es rango 4 y es mucho más fuerte que una de 5 estrellas en rango 4 obviamente la de rango 5 es más fuerte a menos a menos que suba Domino entonces quedo con dos opciones para lo que es este la ascensión de un 6 estrellas a rango 2 dos buenas opciones por supuesto eso sí no cabe duda son dos buenas opciones de de duplica pero un poco golpeado por el resultado de una vez más irme sin sin lo que tanto anhelaba Sparky y por ahí un poco Corvus lo que sería tener un Corvus de 6 estrellas loco bueno qué te puedo decir qué te puedo decir no hay más acá no hay más acá se acabó listo será hasta otro mes pude haberlo hecho poco por poco pero nada quise hacer así este video 3 de 3 y 3 de 3 y me voy me voy más o menos más o menos no no sé no sé me voy más o menos en fin tú déjame en los comentarios qué te parece el resultado de ese video y los resultados de los cristales pues no en fin espero que te haya gustado si es así déjame un like eso ayuda mucho mucho al video suscríbete si no lo has hecho subo bastante contenido de Marvel con The Subchampion y nada te voy a ver muy pronto nos vemos Chau Chau